De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como ustedes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos. En la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. ¿Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios? ¿Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos? ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá, y las habitarán en posesión. Les tirve a sus siervos, le heredará. Los que aman su nombre, vivirán en ella. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo también al que le había invitado. Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que también ellos te inviten y recibas tu recompensa. Al contrario, cuando des un panquete, llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque ellos no pueden corresponderte. Se te recompensará en la resurrección de los justos.